Amigas y amigos, todos hemos vivido momentos malos y buenos, tristezas y alegrías, días iluminados y otros nublados, satisfacciones y preocupaciones. A pesar de ello, estás con vida, dale gracias a Dios, porque llegas a otra Navidad en donde la luz divina iluminará la reunión con tus seres queridos y se renovarán las esperanzas, la fe, el amor y la felicidad. Les deseo una feliz Navidad a todas las familias tlaxcaltecas con cariño, su amigo Joel Molina. Gracias por ver el video.